Vaya hombre Igual le tengo que tirar yelo mas mas Igual Ese tío demasiado Ese tío que la me ha hecho una mierda Ese tío que yo lo más se la he hecho una mierda No va a influir, pero bueno. Vamos a ver cuánto le hace a este. Mil. Una mil, ¿verdad? Si es que le hace más daño a Auron, al, al, al mundo. Hola, venga, te van por culo. Ojo, pranca. ¿Podemos decir que ya es oficial tu entrada al mundo laboral adulto? Empiezo el 12 de junio. Pues te quedan... Ocho días. Sí, ocho días para disfrutar de... Su última libertad. Una de fuego. Una semana de libertad. Una semana de puro celda. Ja, tío. Los bichos aquí arriba son súper fuertes. Y magia no les hace una mierda. A ver. Sí, no creo que sea bueno que con los ojos como los tienes te pongas a... A mirar una pantallita. No sé quién ha sido. Ah, Frank. Gracias por ese hostello premium. Es que ni con esa le mató de una hostia. ¿Qué le ha pasado a tu fuerza? ¿Qué le ha pasado a tu fuerza? Coño. ¿Notas que te empeores ese estado cuando estás con las pantallas? O... O lo tienes más o menos parecido. ¿Qué le ha pasado a tu fuerza? O... ¿Qué invocamos a Yojimbo? Vamos a ver a Yojimbo A ver qué hace Chuchimbo ¡Berrito! ¡Por favor, aclírenme un camino! Ah, que le tengo que pagar ¿Se puede saber que hace una invocación fantasma con... ¿Con dinero? En Esmol que soy prácticamente loca. En Esmol que soy el que se hace. ¿Este qué es? ¿Un Odin en Disguys? ¿Qué? 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 Me he dado cuenta Vamos a chetarle el turbo Por eso Odin in disguise Deberían darte también una opción De que las cinemáticas estas sean más cortas Una más O saltarla si te han matado A ver, si te han matado no tiene por qué Como no tiene autoguardado no tiene por qué detectar Que te han matado Pero una vez has visto Como si invoca A la invocación que el juego detecte Que ya lo has visto y que te deje saltarla O que la haga más corta Pero nada, cosas que fueron mejorando Con el resto de finals Vale, ya tiene Ay, no tiene turbo No tiene turbo como tal Con el turbo tienes más porcentaje de un transgrima Y el dinero Hay que darle X cantidad Para que se dé por aludido O no Hay una fórmula Llegados a X cantidad Lo hace siempre Le estoy dando de mil en mil Con una esfera de brasca Hola, Una Espero que estés bien Me pregunto Cuánto eres Ahora que estás viendo esta esfera Debe ser muy hermosa Como tu madre Quiero que te pudiera ver Oh Y el otro Es bolas en la nieve Doors Doors will always open themselves To those who do Listen close, Una Your future Is yours to make Live the way you want to Whatever way that may be You have your father's full support Una I will always be with you Auron ha aprendido La técnica turbo Castigo místico Esto cuenta con una esfera de jets Por lo que veo Rompe todo Ay, El dragón este A ver tú A este Este no tiene tanta vida Pensaba que tenías más vida Cabrón Riku Roba ir Granada antitanque Vale Voy a arreglar una cosita De los drivers De la gásica Volvo en un momento Aquí Fervic No te preocupes Ánimo con ello Aquí tanto robot Ese se morirá Claro, Loose La que se ha votado ¿Qué es esto? Es que ahora ya Lulu no es efectiva Contra estos pichos Contra estos pichos Ahora ya no Está feo Si te suena el disco He sido yo Lo tengo súper silenciado No te preocupes Yo no cometo los errores Que comete Javi Un ataque gratuito Jajaja Jajaja ¿Qué? Qué guapo A ver Que chupi guay Vale Idus A ti todavía te falta un turbo Por cargar Maja Me cago en tus muertos Dale Están chulas Piedra No El pase tiene al Hello Kitty ¿Me matará? ¿Piedra? ¿Piedra? Ahora sí me va a matar ¿Puedo? A ver Pues Por aquí A ver que hay Vale, tú ahí Riku Me gustaría bien cargar el turbo de Kimari Para hacer un barrera total Cuando fuera necesario Tú ahí A ver Kimari, sal a pegarte Perdón ¿Y este señor? No, 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 no Dotes de ladrana, chachi Creo que eso era robar 100 veces o algo así Mira que guay Hola ¿Y tú eres? ¿Ah? ¿Es el hermano de ese hermano? ¿Mi hermano quería venir a ayudar, señora Yuna? No, 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 no Magia más Este es simil A ver, médico Has arreglado los drivers de la gráfica ¿Qué fue lo que cambié? ¿Qué fue lo que cambié? Esto Vale A ver si ahora Lulu vuelve a hacer daño con la magia Más que arreglar me desecho del Gifor Experience ¿Y eso? ¿No te convencía? Guaca no A ver, guaca sí, pero ahora no Manias de cada uno Vale, no me parece que haga más daño La verdad Esto termina ahora ¿Te haces una caca? No No, 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 no. No, 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 no. Vale, sí, sí, sí hago más daño. Sí, antes a la plata le había hecho una mierda. Bien, Lulu. Bien. Happy. No hay tiempo para gastar. ¡Vamos! No mucho ha cambiado en 10 años. Muy bien. Me encanta que los boons se tiren contra Auron. Es maravilloso, mira. Uno menos. A ti te pego porque puedo. Vale, Quimari a tope. Eso era lo que quería. Este para ti. No. Vale. Este para ti. No. 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 Este para ti. Perfecto. Perfecto. Igual. Si, si igual es por... No sé. Da igual. Todo este camino solo para fallar. Debería haber sido difícil. Estoy perdidísima. Esto es un puto laberinto. Espera, espera. Eh, si lo convierto en piedra no se... No me suma turbo. Me acabo de dar cuenta. No me gusta. No sé cuánta vida le queda. No sé cuánta vida le queda. Let's go. Por aquí. Pero, aquí no hay nada, ¿no? No voy a mal. No sé. Sí, voy a mal. No sé. No sé. No sé. Sí. turbo para todo dios aquí no parece que haya nada he visto una espera de guardado aquí arriba cuánto te falta para aprender tu último turbo tienes daría muy bien saberlo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Toma, para que vuelvas. Ok, bendito contraataque. Toma, para que vuelvas tú también. ¿Qué? Si es que no, no. Aprendemos. Vale, otro más, venga. Dale, Auron. ¡Pum! Vale. Vale. Gracias. 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 Gracias.